Hola a todos. Dos grandes desarrollos que aumentarán la emoción en la serie Adim Farah de Engin y de Met. La serie Adim Farah trae una gran audiencia a la pantalla de Fox TV los miércoles por la noche. Incluso si las calificaciones de la serie aún no están por encima del promedio, sigue siendo una ventaja importante que sea seguida por una audiencia considerable. El hecho de que la serie llamada Adim Farah atraiga a los fanáticos de la serie turca en el extranjero y que también sea muy popular en las redes sociales parece ser un desarrollo positivo. El undécimo nuevo episodio de la serie se reunirá con la audiencia el miércoles, 17 de mayo. La serie de eventos que conectarán más a los personajes de Tahir y Farah aumentarán lo impresionante de la historia. Farah se entera de que Eiji Eiji mató a la familia de Tahir. Tahir, por otro lado, se entera de que Kerimsa tiene un hermano y le da a Farah otra esperanza de salvación. Parece que la supervivencia de Kerimsa depende de su hermano. Tahir, que se entera de que el padre de Kerimsa, que se cree que está muerto, no está muerto, sorprenderá a Farah con esta información y le dará una gran esperanza. En la historia de la serie Adim Farah, los personajes de Tahir y Farah ahora han encontrado sus destinos en un punto común. La recuperación de Kerimsa era su mayor objetivo. En la serie Adim Farah, la emoción aumenta a medida que avanzas paso a paso hacia el final de la temporada. Por supuesto, no está claro si habrá una segunda temporada todavía, y la audiencia espera ansiosamente nuevos desarrollos. El hecho de que The Methods de Mid y Enjinak y Urek se vean muy armoniosos entre sí y muestren una fuerte interacción es una de las ventajas más importantes de la serie. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.